¿Sabes por qué no fui candidato a intendente en Patagones? Porque tenés 8 opciones, pero 14.000 personas eligieron Mapuchito Noticias. Suscribite a nuestro canal, dale click a la campanita. Después de un largo tiempo desde la pandemia, nos volvimos a encontrar de manera presencial los supervisores de nivel medio de toda la provincia y de todas las modalidades. Una experiencia, en mi caso es la primera vez que participo, sumamente enriquecedora porque tenemos la posibilidad de compartir estrategias, de compartir las circunstancias diarias y buscar alternativas de resolución de ciertos conflictos o de compartirlos con otras zonas, con otros supervisores y ver que conocer la realidad de Río Negrina. Fue una excelente oportunidad para conocer de primera mano a todos los supervisores de Río Negro y conocer también la opinión del territorio, como te digo, reitero, de primera mano. Realmente una experiencia muy rica porque nos ha permitido encontrarnos a todos los supervisores de nivel medio. Esto lo que nos permite es tener indicadores específicos para trabajar en cada supervisión y desde ahí ver qué es lo que tenemos que mejorar, profundizar y demás. Esto te sirve porque vos cuando llegás al territorio lo trasladás a tus equipos de gestión y trabajamos mancomunadamente en pos de los chicos. La idea es bregar por las trayectorias escolares. Encontrándonos después del tiempo de la pospandemia, celebrando este encuentro porque siempre uno se lleva preocupaciones, expectativas y en realidad termina trayendo y llevando lo que nosotros gestionamos en territorio con nuestras escuelas. Siempre estos encuentros son de insumo, así que todo lo que nos llevamos es para poder trabajar después con los equipos directivos y poder mejorar para que todas y todos nuestros estudiantes estén en las mejores condiciones. La verdad que tres jornadas muy productivas. Ha sido muy interesante poder llevar adelante este encuentro que no se llevaba desde el 2019. Fue la última vez que se reunieron los supervisores y supervisoras de secundaria. Así que hemos aprovechado mucho y la verdad que hemos podido escuchar muchas propuestas y análisis muy interesantes para tener en cuenta en función de seguir pensando las políticas educativas para el nivel secundario de la provincia de Río Negro. Estuvimos trabajando con cuestiones relacionadas a la convivencia escolar que es una de las temáticas que los supervisores y supervisoras nos traían y que venimos atendiendo a través del programa Encontrarnos para ver qué profundizamos en función de eso y también qué nuevas líneas podemos y redes podemos tejer con los equipos escolares y con los equipos supervisivos para seguir abordando esta temática. Y después hemos tenido mesas específicas de cada una de las modalidades de educación secundaria SRN, educación técnica y educación de jóvenes y adultos y para finalizar volvemos a encontrarnos todas las modalidades de educación secundaria para trabajar algunos temas transversales como la movilidad, los pases por excepción y las resoluciones que tienen que ver con la evaluación, acreditación y promoción. Participando todas las direcciones de educación secundaria en sus tres modalidades pero también algunas otras áreas del ministerio, por ejemplo con la subsecretaría de planeamiento hemos estado analizando algunos datos cuantitativos y también contextualizándolos en función del territorio escolar que es lo que pueden traer las supervisoras y supervisores para enriquecer esos análisis y trabajando con algunas otras áreas, vamos a trabajar con junta de clasificación secundaria y hemos trabajado con algunas otras líneas que son transversales como el equipo jurisdiccional de ESI, el dispositivo Te Cuido Nos Cuidamos tratando de tejer redes y de que todo el trabajo se vuelva cada vez más articulado en territorio. Desde el año pasado hemos intentado llevar adelante encuentros de supervisores y supervisoras de todos los niveles y modalidades, ya hemos realizado educación inicial, educación primaria, educación especial, educación primaria de jóvenes y adultos y ahora nos quedaba el de educación secundaria que lo hemos podido concretar finalmente y estamos la verdad muy felices de haberlo podido llevar adelante.